Tu conoces mi clamor Cada herida que guardo en mi corazón Y antes de que salga el sol Tú nunca dejas que despierte mi dolor Estoy convencido Que tú siempre has sido La verdad aunque me sostiene Que seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y ahora en medio de las grandes pruebas Te he visto Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como un buen padre y cancero Tú sabes qué decir Llegas justo al tiempo Y hoy me encuentro Frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Que seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y ahora en medio de las grandes pruebas Te he visto morar Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como un buen buen padre Y consejo Tú sabes qué decir Llegas justo al tiempo Y hoy me encuentro Frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y ahora en medio de las grandes pruebas Yo de las grandes pruebas Te he visto Nombrar Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como un buen buen padre Y consejo Tú sabes qué decir Llegas justo al tiempo Y hoy me encuentro Frente a ti Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale me gusta Comenta Y suscríbete Para ver más videos diarios Como estos Si deseas apoyarnos Aún más de esto En nuestra misión De alcanzar a millones Con el evangelio Hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.